tiene es basan digo bien latina albornoz albornoz con verdun verdun que intentará macarse y llega al polo tira al centro rebota y ya le pega alborno gol la tiene a ver verdun descargó muy bien para albornoz está el segundo albornoz levanta la cabeza tira centro el que está echenone tira al centro cambio de frente el que intentaba por allí era franco gatti ganaba antes albornoz otra vez albornoz que bien saltó y va muñiz busca el cuarto tiene espacio solo gonzález por este lado ahora viene la pelota para verdun verdun por el jugador arriba la va bien el centro la cabeza del número 3 salvando el peligro termina recuperándola finalmente el número 5 basana pilota para el 3 hablando de albornoz cambiándose a la banda de la derecha marco le damos hijo acá estamos en casa alentando los padres del tan el tanque se apoya con albornoz 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 al arco gutiérrez llegaba tarde ojo quedó mal parado muniz en esta franco la abrió hacia afuera buscando la proyección de ferro y aparece el chiquitito como siempre parejito albornoz va saliendo con un pelotazo largo tiene espacio muniz me gusta esta para el rayo ahora tiene a chucarro gana bien es amarillo ahora bebegni nuevamente abre bien la cancha para rodríguez gana albornoz y se viene la réplica de muniz y este es verdun verdun va jugando de vuelta con albornoz es buena esta para el rayo solo solo afuera el negro largo vidal buscando rodríguez controla albornoz viene albornoz el pase vino ahora para verdun buen control viendo juventud unida pelotazo largo buscando a pereira gana firme en las alturas jugador albornoz la presencia de leal leal con culich toca intenta salir jugando de abajo el local ahora que la tiene es gutiérrez gutiérrez para albornoz levanta la cabeza al pepe lo va buscando el correa no era bueno el pase pero le termina quedando a pereira bien paradito albornoz va gastón sigue el pepe mete albornoz mete pereira todos traban todos ponen por allí retrotrae villalba buena llave para encontrar el primer tanto de la tarde el número 7 ahora es que la tiene es albornoz entre 12 bien por gastón la tira larga va a levantar la cabeza y mete el centro traba a pasar el pase para el bornoz va a meter el centro dentro de la área no en la enganche siga albornoz con la pelota meta centro va a patear albornoz tiro al arco y la pelota que se va por arriba del travesaño será saque de arco y lejulco el centro baja y es el pecho otro de los jugadores más seguro que tuvo la visita es octavo billet ahora si albornoz apoyándose pasan nuevamente la devolución para elbornoz sigue pasan para elbornoz la media vuelta combinando con verdun perdón para mí de mendoza van a hacer llover si tienen para arriba es albornoz muy bien albornoz frena albornoz pásate al fondo albornoz y gana la tira la dupla central de ballester aunque ahora bueno ha cambiado con estas modificaciones que ha hecho en el segundo tiempo y queda la pelota para albornoz dentro del área 1 2 el camino albornoz tiro ya cuando me cargue el celular le voy a decir si tiene 23 años es el caíz categoría 2000 muy buena pelota va a llegar arquero seguramente pero no llegó el sol y está de la cancha va a buscar esa pelota el equipo a través de albornoz albornoz que se la juega viene dominando para villafaña villafaña el balón villafaña que va toca hacia la derecha viene para verdun al fondo ahora juventud unida la bajaba va a toda marcha corriendo y llegando albornoz sigue albornoz va hasta el fondo el pepe levanta la cabeza albornoz sigue albornoz mete espectacular centro atrás albornoz levanta la cabeza tiró al centro y está y lo tapaba a gonzález en dominio del número 11 la pelota va buscando alfonso y sale muy bien anticipando atento despierto albornoz ahora el pase para villafaña va tocando rapidito con verdun no era bueno el control espera la zapada del equipo de muñiz va arriba la pelota para que albornoz el grupo albornoz saque el final de cabeza viene buscando ahí por derecha albornoz mete el pelotazo contra el área va el centro pasado va a despejar esa pelota rama con un vientazo largo buscando la presencia de rodríguez gana la salta va a dejarlo el número 5 de ambasán va al centro era buenísimo el centro que ganó el chiquitito a las alturas va tocando con albornoz albornoz ahora para dos santos solo está solo y está habilitado quiere el cuarto muñiz este dos santos de carvazia atrás con albornoz albornoz tiro y está en la pelota que se va a besar no se que no puede porque albornoz para mí que me lo plantaron albornoz están todos lados del número 13 del conjunto de muñiz va molina mira otra de albornoz va ataca y le hace falta para romero uno ahí lo tiene con esto con este cementerio sigue con esto y va con esto la jugación atrás alcanza rechaza va a salir jugando ahora este saque de costado ya la jugaron la tocaron por la derecha va a presionar ahora defensores va a ser como sale nicolini avanza ahora el conjunto de rosario contra dos de muñiz y se viene el número 7 de muñiz y peor a la que linda pelota sacó el bornoz es que él albornoz es quien recupera por izquierda y falta para 2 o sigue franco con la pelota giro y la hace rebotar en albornoz está dentro del campo jugos y gana el pp va saliendo ya termina rechazando finalmente y agárrate porque viene la réplica de lugano no muy bien por albornoz nuevamente con ramiro franco va ramiro con la pelota ante la marca albornoz pone el cuerpo bien el pp sáquela sáquela que la última sáquela que la última hay una infección todo lícito lo de albornoz albornoz que encara para adelante sigue el número 3 que descarga para el tanque el tanque que te corre en parte defensiva hablando del número 3 hablando de albornoz pelotazo que quiere hacer que la pelota vuelva a llegar hacia arriba cabeza es un primer instante busca enganchar ablos mete el pase en profundidad quiere buscar la guerrilla sacaba como podía el número 3 pero antes había una falta bueno no sé si fue con la pierna santo sigue con la pelota a la ver con albornoz se enfrió un poco la jugada pero esto sigue muñez esto sigue si albornoz por la izquierda mira como desborda el centro por lo bajo tenemos una gana estamos con ganas estamos con ganas le estoy hablando al mate si ya directamente maneja la pelota en la banda de la derecha el jugueno con Torres quería hacerse hace mucho tiempo la pelota gana la saltora albornoz saca rápido romano cuando todos están lamentándose sigue muñez para adelante allí va albornoz para que salga jugando Cardoso en realidad muy buen pelotazo para que la tenga albornoz albornoz llega al fondo albornoz tira al centro no llegó mal la peña que sale finalmente y termina reventándola quien quiere recuperarla y cara o retrocede para albornoz se enfriar a jugar albornoz el centro para el tanque el tanque solo en el área bajala y para que salga Mirko Luna que linda soplorita de Gastón albornoz albornoz que juega hacia afuera para que la se viene Juan Cruz Vega queriendo tener pase para Facundo y es la pelota que quería llegar se venían tomando los dos rapidito el número 10 y ojo que quedó mal parado Muñiz y va cortando se viene el tanque Morrita metiendo el pase no podía Pancho Bure porque cortaba ahí el número 3 Gastón el equipo visitante y se viene Verdun se viene el equipo Corallo Rojo lo venía tocando hay una falta hay un tiro libre para el equipo y presiona defensor de Camaseres con Rodríguez Nicolini juega bien Muñiz con esa pelota ahí va Albornoz el centro controlario no puede dueño de la mitad de la cancha el número 5 el que la tiene ahora es Albornoz levanta la cabeza Albornoz mete un pelotazo largo para Verdun dominó con el pecho va a Verdun los defensores de Camaseres más lejos del arco de Mazara avanza Muñiz con la pelota buscaron para el número 10 el segundo gol de González en lo que va del torneo el primero fue había sido la primera fecha este es que abre la cancha muy buen pase buscándolo a Albornoz va Albornoz la pone bajo la suela recorta hacia adentro mete el centro solo para Lezman me gusta el tanque dentro del área le quedo a González tiro ah 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 ah